Muy buenas amigos de los videojuegos, bienvenidos al canal. Soy QuietSnakeTheFirst y este es otro capítulo de Red Dead Redemption para PlayStation 3. Efectivamente el mítico juego de Rockstar sobre el oeste, ambientado en el viejo oeste. En el crepúsculo de la era del viejo oeste. Bien, los cobardes mueren varias veces, es la misión que nos ocupa. ¡Déamelo! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡No es tan convencional! ¡Ah, mira esa mierda, ¿eh? ¡Magnificante! No voy a salvarla por después, o sea, yo voy a matar a ella y a toda nuestra familia. Están probablemente rebeldes, ¿eh? En todos modos, es bueno verlos, amigo. ¡Buenos verlos! Sabes, tú eres un raro, un gringo que también es un amigo de nuestro país. Bienvenido, te invitamos. ¡Buenos verlos! ¡Buenos verlos! Tengo algunas noticias maravillosas para ti, bastante maravillosas. ¿Sabes los hombres que buscan? Están capturados en Chuparrosa. Quiero que a ti y a la Santa van a ir ahí, y luego puedes tomar la posesión de ellos. Es mi dono a ti, por toda tu ayuda, señorita. Aunque parte de mi desea que te quedes aquí y disfrutas más de nuestra hospitalidad, ¿eh? ¡Buenos verlos! ¡Buenos verlos! Si es todo lo mismo, me gustaría que recolgamos. Tengo una esposa y un hijo en casa, ¿qué tal? ¡Buenos verlos, amigo! ¡Buenos verlos! ¡Buenos verlos! ¡Buenos verlos! ¡Vámonos, cabrón! ¡Vá! ¡Adelante! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Vá, mi coño! ¡Es hora de llevar a estos hombres a la justicia! Muy bien, pues después de este nuevo episodio lamentable del coronel... Vamos a ver si es cierto lo que nos ha dicho. Si tiene a los hombres que buscamos detenidos en Chuparrosa. Tranquilo, perdón. Vamos de copiloto a ver si nos cuenta algo de Santa, si no saltaremos el viaje. ¿Ok? Esto es muy buena noticia, mi amigo. Y yo dije que el coronel encontrará este hombre para ti. Por tu razón, mejor estarías contando la verdad. Tienes mi palabra. Después de ese tráfico que me tiraste con el tren de munición, no estoy seguro de que eso significa mucho. No, pero Spinoza se complica por eso. Ahora estoy terminado. Después de todo lo que hemos pasado, creo que podemos confiar en los demás, ¿no? ¿Cómo encontraste? Ellos fueron capturados justo en San Chuparrosa. Los hombres deben de salir de su hogar, estar en la iglesia. Una oportunidad para que los hombres puedan jugar en la iglesia. Antes de enviarles a la iglesia, tenemos el área alrededor. Oh, ¡puesen! Esto es lo que hicisteis. Estás tan cansado en el tiempo. Vamos, vamos a hacer un poco. Un poco de competición con mis soldados para ver quién es el mejor golpe. ¿Qué te dice? Nada mejor que hablar con ti. ¡Ah, excelente! Ok, ok. Cada hombre obtiene 5 disparos en la locura de una vida. Si lo que se siente lo más, me daré 25 dólares. ¡Carletos, tú primero! ¡Con mucho gusto! ¡Alba Spinoza! Vamos a ver lo que hacemos. ¡Bien! ¡Bien! La gente ha estado desplegable. ¡Bien! ¡Bien! No, no puedo ver que niegué. No, el p***. La hija es en mi país. Esos traidores rebeldes. Estos tannos que intentan esos traidores demigo. No, nunca creo que una mujer. Un momentín. No, no es esto. Ahora. El licor... Esto es demasiado bueno. Tabaco de mascar. Recarga la barra de Dead Eye. Perfecto. Hemos ganado la apuesta. Estoy listo, capitán. Para, no te escapes. Más tabaco de mascar. No, no. 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 You have helped many people. Just that one. One brave man. Another one. Does your brave colonel ever leave his villa? I haven't seen him anywhere near a fight. He's the military commander. But he also governs the province. He must be protected. Kept out of harm's way. Abraham Reyes, el líder rebelde, me escucho que él está con nosotros. ¿Cómo sabéis eso? Reyes es un cower, un hombre que bailó por él. Pero él hace su canción sobre ganar las batallas, pero nunca se fue. ¿Tienes más? Molinas, sigues tú. Ahora vamos a ver quién es el mejor. Parece que el viaje va a ser bastante largo porque nos están intentando divertir bastante. Sí, muy divertido. Estoy fumando demasiado. A ver si no lo pilla. Ese sí, aquí hay otro. ¿Dónde está? Ahora. Perfecto. A ver si no lo veo. Nuestro hombre está completamente aburrido. No hay nada que preocupes. ¿Te prometo? ¿Te prometiste? ¿Te prometiste? ¿Me enviaste a una misión de suicidio con Espinosa? Sí. Ha sido un tiempo difícil para ti aquí en México. ¿Qué significa? Bueno. Parece que se ha acabado lo de competir. A ver quién derriba más pájaros. Y ahora continuamos hacia nuestro destino. De Santa se ha callado. Pero ya hemos llegado. Sí. Ya hemos llegado a nuestro destino. Mi madre santa, como pilotas de mal, ¿eh? Aquí estamos. Vamos, amigo mío. Están en la iglesia. Ahora preocupes. No están detrás de ti. Muy reivindicante. Esto es todo. Un momento de verdad. ¿Por qué están en la iglesia? Este es un buen lugar, como cualquier persona. Asi, la juje de un hombre. ¿Qué dirías? Estos de casa? No. Estos de la iglesia. Están despropiados. Bele a suerte. Ya se ve, se parecería como una ola de matemática. Tranquilo de santa. Mimo. Bueno, vamos a verlo. Entra en la iglesia. Vamos a ver qué nos depara la iglesia. Así es como nos lo pagan. Vais a morir todos. ¡Vámonos! Marston, hey. Marston. You have betrayed this land enough. I hope you have a clear conscience. Because you're about to meet God. My brother, they will kill you if we don't need a rock song. Over here, I will free you. Corre, Marston. Eso ha estado bien, eso ha estado bien. Vamos a por nuestras armas. Vamos, vamos. Dos menos. Bueno, ese no estaba listo. Pero tú sí. Protégete. Protégete. Vamos, John. No saltas. Listo. Están arriba. Sí, es que me he puesto en el sitio perfecto. Ahora vais a sufrir. listo. ¿Dónde está ese? ¿Dónde está ese? Está afuera. Ah, por él no puede quedar ni uno vivo. ¿Qué ha pasado? No. Listo. Vamos a por el... A por el principal. Supongo que es de Santa. Casi me muero Me he equivocado de botón Y casi la lío Lo he contado con ese ahí Le he dado la pistola Me he confiado Me he confiado muchísimo Mi ma Muy mal, tío Me he confiado muchísimo Buah, qué mal Me he confiado muchísimo Y lo he pagado Vale, tranquilos Esto lo hago en un plis Ese está listo Ese también Listo Vamos Enseña tu cabeza Listo Vamos recargando A por ellos A por ellos A por ellos, John Espérate un momento Que me va a hacer falta Quieto tú también Ahora sí No se me han escapado Más hermanos Más hermanos Más hermanos Más hermanos Nuestro lucho No 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 Todos los turistas locales como Allende no están más. Y él y todos estos niños están llevados a la tierra. ¡Nos vamos a ser libres! Esta vez, cosas serán diferentes para todos los hombres y mujeres en esta tierra. Y una vez, y una vez, y pronto Allende sabrá la justicia. ¡Mos hermanos, ¡Vamos! ¡En nuestros corazones estamos todos libres! ¡Viva México! ¡Viva la revolución! ¡Viva México! ¡México! 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 ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Me ha confiado mucho la primera vuelta, pero al final lo he resuelto muy rápido. Bueno, ya sabéis amigos, con este precioso cielo que se ve aquí, que es increíble, yo me despido. Ya sabéis, dadle un like si creéis que... bueno si os ha gustado este vídeo, compartid con vuestros amigos si creéis que les pueden gustar este tipo de vídeos y Y comentad abajo todo lo que queráis. Esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.